Os voy a contar una historia. Rosín Flaco y Galgo Corredor. Canta si la vida amarga, tú canta, canta, canta la esperanza. Que los sueños cambian el mundo y lo hacen mucho más hermoso. Y si la vida te trata mal como me trata a mí, sueña que puedes cambiarla, tú lo puedes conseguir. Caballero de la triste figura, no te sientas deprimido. Que con tu lanza y tu adarga, los gigantes no podrán contigo. Y si la vida te trata mal como me trata a mí, sueña que puedes cambiarla, tú lo puedes conseguir. Canta si la vida te trata mal como me trata a mí, sueña que puedes cambiarla, tú lo puedes conseguir. Canta si la vida te trata mal como me trata mal como me trata a mí, sueña que puedes cambiar. Canta si la vida te trata mal como me trata mal como me trata mal como me trata mal como me trata la vida. Gracias por ver el video